Hola amigos, estoy súper emocionada porque estamos a punto de comenzar la callejonada que el Ayuntamiento de Tlaxapán, el DIF y el Área de Cultura organizaron para este 14 de febrero. El Área de Cultura soy yo y estoy realmente súper conmovida porque es un evento a su sanita distancia. En verdad, hay poca gente, solo invitamos a las personas del callejón por donde pasaremos y nos reuniremos en el centro. Donde las rondallas terminarán con unas hermosas canciones. La verdad da gusto saber que también hay esparcimiento para la gente, un poquito de amor y compartir eso con los mejores amigos. Así es que bueno, pues por favor no se pierdan esta callejonada Tlaxilzapán de Zapata 2022. Gracias al Ayuntamiento, al DIF y al Departamento de Cultura. Follow me. Es, ella es a quien debemos este mundo. callejón no se vio pero ella fue la maga que nos invitó y aquí van a aparecer muchos magos también con hermosas canciones la gente colaboró poniendo sus corazoncitos nosotros les entregamos papel crepe blanco y rojo para que adornaran la calle cuando vamos pasando vamos solo a detenernos algunos momentos muy breves pero todo está planeado a susanita distancia así es que no se lo pierdan